donald trump acababa de comenzar un discurso en un mítin electoral el sábado en pensilvania cuando tuvo lugar el intento de asesinato eran poco después de las seis de la tarde el expresidente criticaba a la inmigración ilegal cuando se escucharon disparos trump se agarró la oreja derecha y se agachó detrás del atril mientras los agentes del servicio secreto lo rodeaban trump se levantó rodeado de agentes y mientras lo sacaban del escenario levantó el puño en alto hacia la multitud poco después informó en su red social que una bala atravesó la parte superior de su oreja derecha el fbi identificó al autor de los disparos como thomas matry crooks un joven de 20 años de battle park en pensilvania según el servicio secreto el atacante realizó múltiples disparos al escenario desde una posición elevada fuera del mítin antes de que fuera neutralizado por los agentes varios testigos aseguraron que vieron al hombre unos minutos antes del tiroteo y que alertaron a las autoridades la prensa informó que el atacante estaba armado con un rifle semiautomático ar-15 el expresidente estadounidense donald trump dijo el domingo que fue dios quien evitó su muerte en un intento de asesinato durante un mítin de campaña en pensilvania el sábado lo hizo en un mensaje en su red social truth social en el que llamó además a los estadounidenses a permanecer unidos y mostrar su verdadero carácter como estadounidenses también confirmó que participará de la convención nacional republicana que comienza el lunes en milwaukee en wisconsin el expresidente de 78 años resultó herido en una oreja el sábado en el intento de asesinato el autor de los disparos y otra persona murieron y dos espectadores resultaron gravemente heridos el autor de los disparos y otra persona murieron y dos espectadores